... Esta mañana ha sido presentada la memoria del Consejo Escolar de Motril... ...referida al curso finalizado hace unos días. La delegada municipal de Educación Elena Vallejo... ...junto a integrantes del Consejo de Educación de la Ciudad de Motril... ...han explicado los contenidos realizados en las diferentes comisiones. Y en especial agradecer el trabajo que vienen realizando... ...los distintos coordinadores de las comisiones... ...así como el coordinador general... ...ya que su implicación y su trabajo en este Consejo... ...está siendo fundamental para llegar a conocer... ...el estado de Educación en nuestra ciudad. Por otro lado, el Consejo Municipal Agrario ha tenido estos días... ...la última reunión de la campaña agrícola... ...este foro de debate puesto en marcha por el Ayuntamiento de Motril... ...volverá a reunirse en otoño. El concejal de Agricultura, Nicolás Navarro... ...destacó el impulso que ha acogido este órgano de carácter consultivo. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Diario Comarcal... ...tras nuestros titulares comenzamos... ...a desarrollar los contenidos de la jornada de hoy jueves. Una quincena de desempleados se forma en actividades de venta... ...en inglés y español. Formación y empleo abre el plazo para participar en prácticas... ...empresa de camarera de piso y mantenimiento de edificios... ...del proyecto Inserta hasta mañana. Acción Social mantiene abierto el plazo para solicitar una plaza... ...en el programa de termalismo social hasta el 30 de octubre. Los agricultores de la costa recibieron cuatro veces menos... ...por sus productos de lo que pagaron los consumidores en la tienda... ...por los mismos artículos en junio. La UNED Motril finaliza hoy su primer curso de verano... ...sobre el futuro de la monarquía y el Estado autonómico. La delegada municipal de Educación Elena Vallejo... ...junto a integrantes del Consejo de Educación de la ciudad de Motril... ...ha presentado esta mañana la memoria de este organismo... ...correspondiente al curso escolar 2012-2013. Vallejo, tras explicar que aunque sus trabajos no son vinculantes... ...en el máximo órgano de participación y representación de la ciudad... ...sirve de asesoramiento a la corporación municipal... ...para tener conocimiento de cómo van las cuestiones educativas en Motril. Se estudia, se hace informes sobre las distintas infraestructuras... ...las posibilidades de desarrollo educativo... ...incluso cómo se encuentra la situación educativa en general de Motril. Para esta memoria han sido cuatro, las cuatro comisiones que constituyen el Consejo... ...las que han elaborado su informe. El Consejo de Educación está formado por cuatro comisiones de trabajo... ...descargadas de ejecutar las diferentes acciones del plan. Así, la primera de ellas está dedicada a la adecuación de la oferta informativa... ...infraestructura, recursos y equipamientos a las necesidades y demandas de Motril. Que hemos colaborado con la Comisión Número 2, con las jornadas... ...y que tenemos el informe, a ver si se hace o no se hace el informe... ...se llama Estado de la Infraestructura, Recursos y Equipamientos... ...de las enseñanzas regladas de infantil, segundo ciclo, primaria, secundaria... ...de la educación especial. Se han enviado tantos centros de titularidad pública... ...como privadas. Luego, ahí se ve claramente que no vamos a encontrar de nadie. La Comisión 2 ha sido encargada de organizar las segundas jornadas... ...de orientación educativa y profesional de madres y padres de alumnos... ...así como los ciclos de charlas-taller de orientación de madres y padres... ...sobre cómo optimizar el rendimiento escolar de hijos e hijas... ...mientras la Comisión 3 elabora un blog con los contenidos del Consejo de Educación. Estamos en el proceso de construcción colgada en la página web un blog... ...en el que las pretensiones son, dada la situación que tenemos... ...una página donde cualquier ciudadano pueda consultar cualquier información... ...como tipo de estudios que hay aquí, ofertas formativas... ...fechas de cuándo hay que matricularse, cursos, en fin. La Cuarta Comisión, dedicada al análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje... ...en sus consecuencias, elabora un estudio sobre los resultados académicos... ...del último curso escolar, junto a un informe sobre la situación... ...en la que se encuentran las asociaciones de madres y padres de los centros educativos. Creemos que a través de estos tres informes se puede ver una visión muy generalizada... ...de lo que es la educación en Motril y en base a eso, como ya se comentó al principio... ...intentar derivar esos resultados a lo que son las necesidades, en este caso de Motril... ...y su implicación junto con el empresariado con el fin de que se mejoren las ofertas laborales... ...una vez que el alumnado que se atiende en estos centros tenga su salida del mismo. Ramírez también explicó que se mantendrán reuniones con la Universidad de Granada... ...para la implantación de módulos de grado medio en Motril. Finalmente, la delegada municipal de Educación, Elena Vallejo, agradeció el esfuerzo de los componentes de este consejo. Y en especial agradecer el trabajo que vienen realizando los distintos coordinadores de las comisiones... ...así como el coordinador general, ya que su implicación y su trabajo en este consejo... ...está siendo fundamental para llegar a conocer el estado de educación en nuestra ciudad. Claro que siempre, como han dicho, contando con los sectores que son necesarios... ...para poder enfocar debidamente y a las competencias que sean de su incumbencia... ...pues las necesidades educativas en nuestra ciudad. El Consejo Municipal Agrario ha tenido estos días la última reunión de la campaña agrícola. Este foro de debate, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Motril, volverá a reunirse en otoño. El concejal de Agricultura, Nicolás Navarro, destacó el impulso que ha acogido este órgano de carácter consultivo. Tuvimos el último Consejo Municipal Agrario de este año antes del verano, ya para dejarlo hasta el otoño... ...y la verdad es que estamos muy satisfechos de lo que está siendo el Consejo Municipal Agrario. Entre otras cosas porque hemos conseguido reactivar este importante foro de trabajo... ...que de lo que se trata es que todo el sector agrario de Motril, en este caso agricultores, productores... ...comercializadoras, cooperativas, sindicatos, partidos políticos... ...puedan hablar de agricultura durante una hora. Entre otros temas, en la última reunión del Consejo Municipal Agrícola... ...se trató la nueva ordenanza que regula esta actividad en el municipio. Hemos conseguido sacar adelante esa ordenanza agrícola que de alguna forma... ...viene a renovar la ordenanza que había de los años 80, que de alguna forma limitaba... ...por lo que son las nuevas fórmulas de cultivo, limitaba lo que es la convivencia... ...entre los propios agricultores y que en este momento ya hemos intervenido... ...gracias a esa ordenanza para proceder a limpieza de cáuces, de balates, de acequias... ...y que de alguna forma pues tengan mejor servicio pues la finca de Motril. Otras de las cuestiones abordadas fue la modificación del Plan General de Ordenación Urbana... ...para aumentar la zona cultivable. Estamos promoviendo algo verdaderamente novedoso y de calado, en este caso histórico en Motril... ...y es la modificación del Plan de Ordenación Urbana para aumentar la zona cultivable... ...en determinadas zonas del municipio y sobre todo con una intención clara... ...y es regularizar todas las instalaciones agrícolas pues que hay en Motril... ...todos los invernaderos que en este momento están en una situación digamos irregular. Nicolás Navarro destacó que el Consejo Municipal Agrario ha logrado coordinar al sector. Yo creo que el Ayuntamiento sin tener las competencias de agricultura... ...pues está haciendo una labor importante en materia agrícola... ...y sobre todo está haciendo una labor importante en poner a todo el mundo de acuerdo. Otro asunto debatido fue la petición a la Junta de Andalucía... ...para que retire el decreto del litoral o cuanto menos contemple... ...el Llano de Carchuna como una excepción. Terminamos una declaración institucional, una petición por parte del Consejo Municipal Agrario... ...en torno a lo que en estos momentos nos está preocupando... ...y es concretamente el decreto del litoral... ...que es decir 500 metros de lo que sería la línea marítima hacia el interior. Eso significa en materia urbanística, bueno, pues una determinación... ...una protección del litoral en cuestión de infraestructuras... ...que en este momento no es el foro para debatirlo... ...pero puede frenar algún desarrollo en la ciudad de Motril... ...pero a nosotros desde el punto de vista agrícola nos preocupa... ...porque esa protección que quieren establecer de 500 metros desde la línea del mar... ...afecta directamente a nuestro municipio, afecta directamente a Carchuna... ...hafecta directamente a Torre Nueva, a Motril en sí y a Calahonda. Y esto significa pues que esos invernaderos o esas zonas agrícolas... ...esas instalaciones que en estos momentos están dentro de esos 500 metros... ...están sujetos a una protección especial que tiene en el plano de ordenación urbana... ...como suelo de agricultura intensiva o de servicio de la agricultura intensiva. Si ahora sumamos una nueva protección estamos pensando y estamos de alguna forma... ...viendo que pueden suponer unas nuevas trabas para estas instalaciones. Para finalizar, Nicolás Navarro realizó un balance de la campaña agrícola... ...que acaba de finalizar. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de los agricultores... ...estamos muy satisfechos de las empresas agrícolas de la costa... ...porque la verdad es que la agricultura está siendo un motor de desarrollo económico... ...muy importante, está siendo reconocida por toda la población como tal... ...es decir, sabemos todos que la agricultura en este momento está siendo... ...un colchón importante para que las personas puedan tener su empleo... ...y en este caso pues la verdad es que ha habido una valoración muy positiva... ...de lo que es en esa materia, en materia de empleo... ...de la campaña agrícola y en materia puramente agrícola... ...pues estamos muy satisfechos de lo que ha sido la campaña... ...entre otras cosas porque si bien ha habido alguna oscilación en los precios... ...se ha habido una estabilidad este año con determinados productos. Una quincena de desempleados han comenzado un curso denominado... ...Actividades de Venda, una nueva iniciativa puesta en marcha... ...a través del programa INSERTA, Pacto Local por el Empleo... ...cofinanciado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas... ...y el Fondo Social Europeo. La acción formativa tiene una carga lectiva de 450 horas... ...con una fase de prácticas en octubre en empresas del sector. Según ha explicado la edil responsable del área de formación y empleo... ...manuela Santiago, esta acción formativa se contempla dentro del sector del comercio... ...y el objetivo es dotar a los alumnos de la cualificación necesaria... ...para integrarse en el mercado laboral en uno de los sectores predominantes... ...en la comarca, haciendo especial hincapié en el aprendizaje del inglés... ...mediante un módulo específico. De igual modo, la responsable municipal ha subrayado la gran motivación... ...con la que cuentan las ocho mujeres y seis hombres que conforman el grupo... ...que al finalizar las clases podrán desempeñar la labor de dependiente... ...cajera o comercial de la manera más satisfactoria... ...y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente. Cabe destacar que este curso consta de 450 horas de duración... ...y prevé el inicio de la fase de prácticas laborales en el mes de octubre... ...en las empresas del sector que quieran participar... ...para lo que tienen que contactar con la concejalía... ...en caso de estar interesados en contar con alguno de estos alumnos... ...durante dicho periodo. Para concluir, Santiago ha recordado que el alumnado tiene a su disposición... ...el servicio de orientación e intermediación del ayuntamiento... ...para fomentar su inserción a través de un itinerario que se desarrolla paralelamente... ...y que seguirá fomentando su acceso al mercado laboral. Formación y empleo abre el plazo para participar en prácticas de empresa... ...de camarera de piso y mantenimiento de edificios del proyecto Inserta hasta mañana. Las prácticas se realizarán en empresas de la zona... ...y van dirigidas a participantes del citado programa. Los usuarios realizarán 120 horas de prácticas divididas en 4 horas diarias de lunes a viernes. La formación se realizará en horario de mañana. Las personas interesadas pueden encontrar mayor información en la página web del ayuntamiento... ...en www.modril.es y también en el área de formación y empleo ubicada en la calle Comedias. El área de acción social mantiene abierto el plazo para solicitar una plaza en el programa de termalismo social... ...hasta el 30 de octubre. Así los mayores podrán disfrutar de tratamientos y estancias en distintos balnearios... ...sobre todo de Andalucía, desde septiembre hasta diciembre. Los agricultores de la costa recibieron cuatro veces menos dinero por sus productos... ...de lo que pagaron los consumidores en la tienda por los mismos artículos en junio. Por su parte, los ganaderos recibieron tres veces menos dinero del que pagaron los ciudadanos por un mismo producto. Los datos están extraídos del índice de precios en origen y destino de los alimentos... ...que cada mes elabora la Organización Agrícola y Ganadera, COAG. Las mayores diferencias entre el precio de venta que el agricultor percibe y el pagado por el consumidor... ...se producen en el tomate de ensalada, que los trabajadores del campo vendieron a 19 céntimos... ...y los consumidores pagaron de media a 2 euros. En el caso de las berenjenas, las diferencias son mayores del 688%, al venderse a 24 céntimos y comprarse a 1,9 euros. El tercer producto con mayor margen es el pepino, por el que los agricultores recibieron 18 céntimos al kilo... ...y los consumidores pagaron de media 1,5 euro. En el caso de los ganaderos, las mayores diferencias de precios en origen y destino se produjeron en el conejo... ...por el que el ganadero percibió 1,8 euros por kilo, mientras que el consumidor lo compró a 5,22 euros. La diferencia entre la cuantía percibida por el agricultor o ganadero y el precio pagado por el consumidor... ...son los beneficios que se quedan los intermediarios. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, Motril, ha finalizado hoy el primero de sus cursos de verano... ...sobre el futuro de la monarquía y el Estado autonómico. La conferencia de Gerardo Ruiz Rico, profesor de la Universidad de Jaén, sobre el debate autonómico... ...abrió las sesiones de la tarde de ayer. Ruiz Rico ofreció algunas consideraciones a tener en cuenta si se quisiera convertir a España en un Estado federal. Ciertamente, para llevar a cabo esa federalización es necesario proceder a una reforma en profundidad del Senado... ...tanto desde el punto de vista de su composición, de su sistema electoral... ...que el Senado sea representativo no de las provincias, es decir, no de los ciudadanos... ...sino exclusivamente representativo de las entidades subestatales... ...que tenga competencias específicas si queremos realmente llevar a cabo... ...si se quiere llevar a cabo ese proyecto de federalización del Estado español... ...debería tener, como en otras cámaras territoriales en Alemania o en Estados Unidos... ...unas competencias específicas en el ámbito de la problemática territorial. La denominación de las comunidades autónomas como Estado es una cuestión quizás más secundaria... ...se pueden llamar Estados, se pueden seguir manteniendo su denominación como comunidades autónomas. Luis Rico añadió que en este caso los Estatutos de Autonomía deberían convertirse en constituciones... ...aprobadas por el Parlamento de cada región actual, de acuerdo a lo recogido en la Constitución. También debería completarse el modelo institucional de cada una de las regiones. El Catedrático de Derecho Constitucional también ofreció una visión de la posibilidad... ...de un Estado soberanista, algo que según él no podría producirse. Un ensayo de ingeniería cosoberanista, es decir, lo que se conoce como soberanía asociada... ...que es un concepto defendido por los soberanistas de Quebec en Canadá, ¿no? De los partidos más soberanistas en Quebec. Es decir, dos Estados con soberanías propias, diferenciadas, pero que llegan a un acuerdo, a un pacto entre ambos. Esa sería la fórmula de cosoberanía que, entiendo, no tiene encaje alguno en nuestro actual ordenamiento constitucional. Ruiz Rico también se pronunció sobre la consulta popular que quieren realizar los dirigentes catalanes... ...sobre la independencia de esta comunidad autónoma. Sobre el llamado derecho, el denominado derecho a decidir, que no es ni más ni menos que el derecho a decidir... ...sobre la autodeterminación, sobre la segregación de una parte del territorio nacional de Cataluña, cortamente de Cataluña. Y este eventual derecho a decidir, aunque se plasme a través de una consulta popular... ...pero también en un pacto, en un acuerdo entre el Estado Central y Cataluña, sería inconstitucional. Sí, se puede negociar, pero habrá que modificar la Constitución para que ese derecho a decidir... ...pueda tener un encaje desde el punto de vista de un Estado de derecho constitucional de derecho. Si creemos en que la Constitución sirve para algo y es la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico. En el curso, además, se abordaron el futuro del Estado autonómico, los nuevos Estatutos de Autonomía... ...y la situación del Estado autonómico. El próximo curso de verano de la UNED de Motril se celebrará del lunes al miércoles que viene... ...y tratará sobre la violencia en las familias. Más de 1.100 personas han visitado la exposición Motril de Altos Vuelos... ...que amplía su estancia hasta el sábado 13 en el Museo de Historia de la Ciudad... ...según ha explicado la concejala de Cultura Elena Vallejo. La muestra puede visitarse de martes a sábado por la mañana y la tarde con entrada gratuita. La EDIL ha indicado que gran parte del público de la muestra han sido escolares... ...de los distintos centros educativos de Motril y que durante el plazo de ampliación de la exposición... ...pasarán por las salas del Museo de Historia grupos de alumnos de la Escuela de Verano. En total se exponen más de 200 piezas entre aviones, uniformes, piezas reales de aviones y helicópteros... ...en un recorrido histórico de la aeronáutica a lo largo del tiempo. Cada una de las piezas está contextualizada históricamente y es el reflejo de esta evolución... ...al tiempo que por primera vez se exponen en Motril objetos singulares de la aviación. ¡Gracias! 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 Las fiestas de la Fabriquilla se inauguran mañana con todo tipo de actividades a lo largo de la tarde-noche! Previamente se celebrarán dos partidos de la tarde-noche. Previamente se celebrarán dos partidos de fútbol de semifinales a las 5 y media y 7 y media de la tarde. Otras actividades previstas para la tarde son el pasacalles de cabezudos a las 7, un campeonato de rentoy o la actuación de la Escuela de Baile de las Angustias a las 8. El pergón lo ofrecerá el comunicador Juan Mateo a partir de las 9 de la noche y a continuación se celebrarán talleres de tai chi o de salsa. Seguidamente se procederá a la entrega de diplomas a las 10 y 20 de la noche para dar paso al micro abierto que cerrará la velada con flamenco a las 11. Las fiestas de Carchuna continúan mañana con un intenso programa de actividades. Así continuará el campeonato de rentoy y por la noche actuará la Peña Rociera la primera junto a las orquestas Tentación y Manigua. Por la mañana comenzará la jornada con una diana floreada a las 9 y desayuno a las 10. Algunas actividades previstas son juegos infantiles junto al colegio a las 11. La comida será a la una del mediodía para dar paso a una corrida de cintas en bicicleta a las 4 de la tarde. También habrá Jimcana y búsqueda del tesoro a las 5 y media de la tarde además de un partido de fútbol solo para mujeres a las 6 y media. Antes de que comiencen las actuaciones de la noche se celebrará el gran torneo de fútbol Carchuna 2013. La compañía aficionada Ingenio pondrá en escena en el Centro Cultural de Caja Granada la obra Turismo Rural. La función tendrá lugar mañana a las 9 menos cuarto de la noche con una entrada de 3 euros. Les ofrecemos a continuación imágenes de la misma representación realizada en el Teatro Calderón el 25 de mayo. La obra se desarrolla en un cortijo. A la muerte del dueño, sus cuatro hijas deciden convertirlo en un alojamiento turístico rural. A partir de ese momento comienzan a sucederse las más disparatadas situaciones. La diversión de huéspedes y dueñas de la hospedería se convierte en el hilo central de la puesta en escena. Tenemos papas pobres, papas pobres, papas pobres, oiga, de pobres nada, mi serrita, mi... Este viernes comienza el ciclo de patios flamencos, conciertos que tendrán lugar en el patio de armas de la Iglesia Mayor de la Encarnación. La primera cita será a las 9 y media de la noche con Juan Maldonado Alcante y a la guitarra Antonio de la Juana y Ricardo de la Juana. La entrada de cada concierto cuesta 5 euros. Esta iniciativa del Área de Cultura cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial. El primer espectáculo se titula Puro y Hondo y comenzará el viernes a las 9 y media de la noche. El siguiente será el próximo viernes, el día 12, y se trata de Arte y Sentimiento. Actuarán Alcante, Alfredo Tejada, Conchimaya al baile y Luis Mariano con la guitarra y el Cheyenne a la percusión. Los patios concluirán el viernes 19 de julio con Trin Amangue, en el que actuará Antonio Gómez, el Turri, con flauta, Juan Heredia, con bajo, Benjamín Santiago, el Moreno, con percusión y al baile y la actuación especial de Carlos de la Jacoba a la guitarra, Sergio del Colorado Alcante y Luis de la Juana a la guitarra. El precio de la entrada es de 5 euros cada concierto. Y nada más, señores. Hasta aquí lo más destacado. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video!